Bien, dejamos un poco la música ya a la última pausa de hoy, porque vamos a hablar con el doctor Carlos Funes, porque este lunes OSEP presentó una ampliación de UTI, la unidad de terapia intensiva del Hospital del Carmen, y el sector cuenta con ocho camas con respiradores que se suman ya al servicio que estaba. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, Antonella. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bien, con respecto a la ampliación de la unidad de terapia intensiva, recordamos que se sumaron ocho camas, ¿cuántas hay hasta el momento? Bueno, con esta nueva ocho camas hemos llegado solamente en el hospital a tener 42 camas de terapia intensiva de cuidados críticos, 42 en un total del hospital de 160 camas, o sea, la relación total de camas del hospital con la cantidad de camas de cuidados críticos es altísimo, teniendo en cuenta que hemos duplicado y un poco más de lo que originalmente tenía el hospital, ¿no? El hospital ante la pandemia tenía, no llegaba a 20 camas, tenía 16 y 4 de camas intermedias, y hoy podemos sumar con esas ocho que se pusieron en funcionamiento esta mañana a 42 camas. En este momento, a ver, la situación en la provincia es que las ocupaciones de camas están a más del 90%. ¿Cómo es en el hospital del Carmen la ocupación? Bueno, el hospital, lo he dicho en varias notas y en diferentes medios, es un hospital referente en la complejidad del creciente que tiene la obra social en toda su provincia, es el hospital de referencia. Por lo tanto, es un hospital que tiene una alta demanda de pacientes que vienen de diferentes lugares, no solamente de Gran Mendoza, sino también de los departamentos. Por lo tanto, nosotros andamos en una ocupación completa casi en forma permanente, con una dinámica de pases de pacientes, ¿no? Ya sea que el paciente evolucione y va a cama común, y se van desocupando camas, pero inmediatamente se van ocupando. En este total, tenemos una ocupación prácticamente completa, pero con una estrategia de derivación de pacientes con el sistema privado, con las clínicas y hospitales privados, donde comenzamos a derivar a estos pacientes. De la misma manera que contamos con 42 camas, tenemos un sistema de convenio y de bloqueo de camas con el sistema privado de 18 camas más. O sea que hoy, la obra social cuenta como propia de manejo absolutamente propio de 60 camas de cuidados críticos. ¿En este momento, con estas 8 camas que se han agregado, ya están ocupadas? ¿Ya se sabe a quiénes se van a destinar? Si te digo que ya se sabe, por ahí yo me vine del hospital, pero seguramente en el transcurso del día, los pacientes que ingresen, ya sea por una demanda espontánea a la guardia o trasladado por un sistema prehospitalario, que son las ambulancias, seguramente en el transcurso del día va a llegar gente con requerimiento de terapia intensiva, y lo primero que va a hacer es que se van a ocupar estas camas, y como te decía recién, en la medida que después se empiezan a completar, comenzamos a derivar a otras instituciones. Pero estoy casi seguro que en un transcurso del día de hoy y mañana, esas 8 camas van a estar ocupadas. Bien. Doctor, muy buenos días. Facundo Rufolo le habla. Quería preguntarle, ya que se aumentaron las cámaras, ¿con cuántos médicos terapistas cuenta el hospital? Bueno, hola Facundo. Es importante lo que decir porque no solamente uno hace hincapié en lo rápido que se armaron las camas desde el punto de vista de edilicio, de lo rápido que se pudo adquirir y asignando una partida presupuestaria a la compra del equipamiento que es de altísimo nivel, tanto las camas como los respiradores, como monitores multiparamétricos, ecógrafos. Pero también contamos con un recurso humano, ¿sí? Propio del hospital, ya sean personal de planta o contratados, no solamente médicos, sino kinesiólogos, enfermeros, y todo lo que requiere para que esa cama funcione y se le dé la atención que necesita a esa persona. Contamos, contamos con el número adecuado de personas para tener esas camas. El labor social tiene, porque yo te puedo decir el número de personas, pero también tenemos la variable de manejar cantidad de horas, ¿sí? Porque una persona puede hacer una guardia de 24 horas semanales o puede tener 36 o puede tener 44 o 48. Entonces, no es el número absoluto de personas, sino la cantidad de horas necesaria para que funcionen esas camas. ¿Y cuántas son las personas que se deben destinar a cada cama de terapia intensiva? ¿Personas de recurso humano? ¿Recurso humano? Fundamentalmente hay tres pilares, sí, que es el enfermero, que tienes un enfermero entrenado, el médico y el kinesiólogo, porque son patologías que llevan mucho tiempo con inmovilidad, con la sedo de analgesia, que está en un estado de coma inducido para poder usar el respirador. Por lo tanto, necesitan, en forma permanente, el aporte de kinesiólogos, de todo tipo, tanto muscular como visceral. Cuando decimos visceral, rehabilitación pulmonar y de los órganos. Eso en principio, pero si yo tengo que sumar, Antonio, tengo que sumar la gente que le trae la comida, la gente que hace la limpieza, la parte que supervisa, ya sean jefes de terapia como médicos, jefes de kinesiólogos, jefes de enfermería. O sea, que para que una cama dé los resultados del paciente, son muchas las personas que están involucradas y que se ponen en juego para que eso funcione. Bien, esta pregunta va más dirigida al tema administrativo de la obra social. Cuando una cama pertenece a tal obra social, en realidad solo la pueden ocupar personas de dicha obra o si la situación la amerita, es ocupada por alguien ajena. Bueno, esto es lo que hemos hecho nosotros. Por eso tenemos dos modalidades convenidas con el sistema privado. La vieja modalidad, que es un convenio con la institución, como lo tiene cualquier otra obra social o cualquier prepaga, pero teniendo en cuenta que nosotros somos en la población el 20%, 21% de la población, o sea, 400.000 afiliados y afiliadas en toda la provincia, hemos tomado la modalidad de hacer lo que se llama el bloqueo de camas. Las que nosotros pagamos por disponibilidad, se llama, mensualmente, ese número de camas solamente la puede ocupar una persona que tenga jefes. Obviamente que la institución cuando lo hace, también deja el resto de su cama para los compromisos que tiene asumido con las otras coberturas sociales. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo el tiempo que se ha tomado en respondernos. Sabemos que está muy ocupado en este momento y estamos en comunicación. Si surge algo... Con mucho gusto. Ningún problema, Antonio, de a su disposición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí teníamos la palabra del doctor Carlos Funes desde OSEP porque hicieron una ampliación de UTI, el sector de camas de terapia intensiva.